¿Te atreves a decir como la Virgen, hagas en mí según tu palabra? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, soy el Padre Ángel Andrés, de la Misión de San Andrés, en Tijuana, Baja California, diócesis de México de la Iglesia Ortodoxa en América. Bienvenidos para el Evangelio de Diciembre 20 de 2019, según San Lucas. En el sexto mes, fue enviado el ángel Gabriel de junto a Dios a una ciudad de Galilea, por cuyo nombre Nazaret, a una virgen que estaba desposada con un varón de nombre José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y habiéndose acercado a ella, le dijo, alégrate, hecha llena de gracia, el Señor está contigo. Pero ella se quedó perpleja grandemente ante ese mensaje, y quería pensar, estaba pensando qué tipo de saludo este era. Y el ángel le dijo a ella, no temas María, porque has encontrado favor delante de Dios. Y mira, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y le llamarás por nombre Jesús. Él será grande, y será el Hijo del Altísimo, llamado. Y le dará a él, el Señor Dios, el trono de David, su padre. Y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Pero le dijo María al ángel, ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Y correspondiéndole, el ángel le dijo a ella, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el que será nacido de ti será llamado santo e hijo de Dios. Y mira, Elizabeth, tu pariente, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes de la que llamaban estéril. Porque no hay imposible palabra para Dios. María le dijo, mira a la sierva del Señor, que me suceda a mí, de acuerdo a tu palabra. Y el ángel la dejó. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Hagas en mí según tu palabra. ¿Qué palabras tan fuertes? Verdaderamente. Uno pudiera pensar, es que la está invitando a ser la reina del cielo. La está invitando a ser la madre de Dios. La está invitando, sí, pero eso no es lo que ella entendía. Ella solamente entiende que va a tener un hijo y que no va a ser a través de aquel hombre con la cual estaba ella desposada. Ya estaba comprometida. Ya estaba comprometida. Y Dios viene y le anuncia. Mira, vas a tener un hijo. Le vas a poner por nombre Jesús. Va a ser el hijo de Dios. ¿Qué era lo que ella, conocedora de la costumbre de su tiempo, podía prever? La muerte a pedradas. La lapidación. Dios no le dice que no la van a matar. No lo dice. Dios no le revela cómo va a suceder. Simplemente le dice cómo va a hacer que ella se embarace. Porque ella pregunta, ¿cómo va a suceder esto? Ella, obviamente, quiere saber que realmente viene de Dios. La respuesta es contundente. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es decir, la va a llenar. Es muy curioso, porque el nombre con el que le llama a la Virgen, el ángel, quejaritómenes, quiere decir muy favorecida, pero también quiere decir hecha llena de gracia. Yo creo, y esto es un misterio, y como tal simplemente es una opinión mía. Creo que es en ese momento, cuando previo a la encarnación, ella dice sí, que realmente ella queda llena del Espíritu Santo. Es en ese momento. Queda llena del Espíritu Santo y es en ese momento en que ella queda también, si se puede decir, preparada para que su Hijo se encarne en ella. Cuando ella responde, sí, quiero. Hágase en mí según tu palabra, entonces implica para nosotros también responderle a Dios con un sí sostenido. Nosotros podríamos pensar, ay, qué bonito, qué romántico, qué felicidad ser la madre de Dios. Pero su vida en el mundo fue verdaderamente dura, verdaderamente dura. Empieza primero con un deseo de ella de salir a servir a su prima, a su pariente. Se va a tres meses a servirle. Pero cuando regresa, recibe inmediatamente el rechazo de aquel que era su prometido. Recibe la sospecha. Y ella no se defiende. Ella no explica, ella no dice, fíjate que es del Espíritu Santo, no dice nada. Ella acepta todo, pero lo acepta de una manera pura. Y después, como estaremos viendo y meditando ya en muy pocos días, cinco días, cuatro días, tener que ir a dar a luz ahí en una cueva, tener que ir huyendo, salir del país, porque quieren matar a su hijo. Y constantemente sufriendo dolores. Y el último dolor más fuerte, estar parada delante de la cruz, sin enojarse para nada con Dios. Por eso te pregunto, ¿tú también te atreves a decirle a Dios, hágase mí según tu palabra? Porque eso es lo que nos ha enseñado Cristo. Así nos lo ha dicho. Cuando nosotros decimos, el Padre nuestro, decimos, hágase tu voluntad. Y es fácil decir, en el cielo allá y en la tierra también, pero no es eso lo que dice Dios. No es eso lo que nos están enseñando. Así como se hace en el cielo, también que se haga en esta tierra, en esta, en este que está hecho de tierra, en este Adán, en esta Eva. Si nosotros pudiéramos entender esa respuesta hermosísima de la Virgen, verdaderamente que comenzaríamos a ser salvos también. Verdaderamente que comenzaríamos a ser transformados, siguiendo a la Santísima Virgen, en la humildad, en la obediencia, en la escucha de Dios. Que la Santísima Teotocos y siempre Virgen María, interceda por cada uno de ustedes que escuchan este Evangelio y esta humilidad. que interceda por cada uno de nosotros, nos tome de la mano y nos llevese a su Hijo. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.